Vamos a llevar a Ajize a un viaje largo. Oh my God. Tranquila, tranquila. Esa es la frase del tú tranquila, tú tranquila. Nos vamos. Yo estoy tranquila. Yo no. Muy bien, suavecito. Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando el día bastante temprano. Iba leyendo, meditamos un poquito y estamos intentando llevar un mejor estilo de vida. ¿Sí o no? Acuérdate que todo esto es orgánico. Ya está dormida todavía. Pero no importa. Perdón, gente. Buenos días y espero que lo pasen muy bien hoy. Oigan, chequen. Ali acaba de subir un video ayer y en los comentarios nos explican cómo verdaderamente podemos poner el bendito garrafón. Dale. Yo manejo. Yo he caído. Tres, dos, uno. Ay, ya es miércoles. Una de las cosas que más comentaron eran, oye, pongan una X y luego lo voltean y lo ponen aquí. Y lastimosamente ahorita tenemos un garrafón totalmente lleno, no lastimosamente. Un bendecido garrafón en estos momentos. Pero Katherine, mañana va a hacer la prueba en su canal. Qué difícil. Porque, vamos a ver, esto no se ha acabado, pero yo creo que ya para mañana no vamos a tener. Así que, mañana van a ver, de verdad, el final de esto. Que nos tiene muy mal a los tres. Yo estoy afuera de esta forma. Tú lo pones, pues dice. No, yo no voy a pasar más vergüenza, olvídenlo. Olvídenlo. Ahorita voy a hacer un batido que hemos estado tomando. Bueno, yo no sé, a ese momento habrán visto el video del mercado donde fuimos a comprar las frutas. Y son muy baratas. Había olvidado lo baratas que son aquí. Veinte pesos me cuesta un kilo de blueberries. Wow. El kilo de las fresas salieron en cuarenta y cinco. En nuestro país, eso serían como diez dólares. El kilo. Ponte a pensar. Muchas veces la gente dice, ay, ¿por qué en México? Si en Panamá ganamos en dólares y luego agarras tus dólares y te vienes a México a pasar un tiempo. Eres un feliz. O sea, de verdad, porque en la vida te sale mucho más económica. O sea, aparte también de que estamos aportando a la economía del país. Eso era exactamente lo que quería decir. Bueno, dentro del paseo siempre hay gastos bien grandes. Y ahorita nosotros estamos hablando de eso precisamente, de todo el aporte económico que en verdad los turistas hacen en un país. Por lo menos nuestro departamento aquí, casi 900 dólares al mes, es como ayudar a la persona dueña del apartamento. Una ayuda mutua, en verdad. Nosotros somos más felices porque podemos venir a gastar nuestro dinero aquí, tener una calidad de vida excelente también. Un supermercado en Panamá, lo mínimo que te vas a gastar son 300 dólares y no cubre todo tu supermercado al mes. Cubre nada más como desayunos y parte de tu almuerzo. Exacto. Pero con 300 dólares aquí, al mes, wow. O sea, te compras lo mejor que, o sea, lo mejor. La economía hoy en día ha cambiado tanto y va a ser diferente para todos nuestros países. Si tú vienes, por ejemplo, a un país como Panamá en donde ganas bien, ganas en dólares. Exacto. Luego vienes aquí, a un país como México en donde se utiliza el peso y tal vez es un poquito menos. Tú vienes acá y estás aportando a la economía del país. Digamos que estás en Estados Unidos y te vas a ir a Panamá. En donde sí, la vida es bastante cara. Súper cara. Súper cara. Pero también ganamos muy bien en Panamá. Exacto. Entonces, otras personas que ganen muchísimo más y que vayan a nuestro país aportan también. Y así, pues, como que... Como ese intercambio también de cultura, de economía. O sea, es una cosa bien bonita, la verdad. Y sobre todo en la era digital. Por lo menos nuestros trabajos que sí nos permiten estar en cualquier parte del mundo. Y trabajar. Porque trabajamos desde nuestra computadora. Desde nuestra computadora, exacto. Es que eso es un tema muy largo. Pero, por ejemplo, el hecho de trabajar desde la computadora y poder administrar tu tiempo también te permite, por ejemplo, documentar tu vida y tu experiencia y también compartirla. De verdad que no dejas de producir en tu país y te lo gastas en donde tú quieras. En donde tú quieras, sí. Por lo menos nosotras que hemos viajado a muchísimos países. Y siempre como que elegimos mucho México. También es porque aquí, a diferencia de otros países, aquí encuentras todo. Sí. Todos los climas. Aquí hay nieve. Aquí hay sol. Hay pirámides. Hay desiertos. Hay playas. Es bien raro, pero es una riqueza en un solo lugar. Y que encima es económico para ti. De hecho, Cate, estaba viendo unas cabañas a las que quiero que vayamos. Hay hasta aguas termales. Me encantan las aguas termales. En Panamá y en el Valle de Antónimo. En el Valle. Qué rico. En Costa Rica. Ahí te vas por la montaña. Es bien rica. Nunca he ido a Costa Rica. Tienes que ir. Solo he hecho escala. Hace frío y es el frío que te gusta. Que me gusta. ¡Ay, qué rico! Otras aguas termales que fui casi en la frontera de Estados Unidos con México. Belleza. Y justo estaba la frontera ahí de Ciudad Juárez. Desde Estados Unidos tú podías ver a México. A México. De verdad la vida es bonita cuando puedes compartir con diferentes culturas. Porque a pesar de que Costa Rica está al lado de Panamá. Totalmente distinto. Es otra cosa. Te vas un poquito más arriba en Guatemala. Chuleta. Yo quiero que conoces Guatemala. De verdad que ese fue el segundo país que yo visité. Primero fue Brasil. Después me fui a Estados Unidos. De verdad el intercambio cultural que se da. Por lo menos en Asia. O sea, que es otra cosa diferente. Asia es todo un mundo distinto. Bueno, tú has estado. Sí. En algunos países de Asia. Sí. ¿Cómo tú sentías que era? Para ti, pues en tu manera personal. Yo viajé como en el 2016, 2015 a China y a Hong Kong. Y a como cinco o seis ciudades allá en China. Las distancias eran súper lejanas. O sea, yo me quedé muchísimo tiempo. O sea, tipo, turistear de verdad. O sea, me quedaba en cada ciudad. Conocer, comer. No era como que me restringía. Yo cada vez que viajo, intento de verdad como... No restringir. Probar los platos. Sí, de todo. Ir a todos los restaurantes. Es que ¿pa' qué? O sea, si tú estás viajando a un lugar, tú tienes que experimentar todo, ¿no? Entonces tú también tienes que tener tu presupuesto para viajar. O sea, tú sabes mucho de eso. Yo simplemente agarro mi dinero y yo me voy, chao, me fui. Sí, y nunca calculo como exactamente y digo, ok, voy a gastarme tanto. No, como que en eso no soy muy buena. Pero Gise es la máster. O sea... De hecho, ella está preparando casualmente... Ya lo terminaste, ¿cómo es la cosa? El curso. Sí. Está casi terminado. Casi terminado. Pero díla, no te doy pena. Un curso que estoy preparando para todas aquellas personas que quieran viajar por el mundo y que le paguen por hacerlo. O sea, como viajar mientras trabaja. Mientras trabaja. Porque eso es bien importante. La gente está acostumbrada. Ay, me voy a ir a París, me voy a ir a España, me voy a ir dos semanas, un mes. Pero la diferencia que tú le enseñas a la gente es, vete a España, pero no dejes de trabajar. Claro. ¿No entiendes? Entonces son como trucos y cosas y experiencias que tú tienes que la gente no tiene. La gente se va de vacaciones. Y lo que hace la gente es que ahorra para ese viaje, se gasta esa plata y regresa sin plata. Y regresa sin plata. Y no es que, ojo, no te dicen que oye, voy a trabajar a París. No, voy a trabajar a París, no. No, 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 no. Para eso existe la tecnología y el mundo digital. Y nosotros creo que también esto es generacional. Nosotros los milenios hemos llegado a cambiar mucho esta manera de vivir y aprender. Yo tengo un negocio de marketing digital. Y se también tiene su negocio. Y trabajamos para varias marcas y empresas en Panamá. Y llevamos proyectos grandes. Pero nosotros no tenemos que estar amarradas a estar en Panamá. Gracias a que todo lo que hemos hecho lo hemos transformado a digital. Tenemos personal, tenemos gente que trabaja para nosotras. Pero no los tenemos amarrados, por ejemplo, a la oficina. Si esa persona quiere trabajar sus diseños o el trabajo que le toque hacer en Japón. Esa persona puede hacerlo. Y yo tengo que verle la cara. Me manda mi trabajo. Y ya está. Y listo. Porque nosotros hablamos muy poco de eso. Sí. La gente no entiende eso porque nada más ven los viajes. Y no quiere decir como que nada más andamos por ahí. No, también estamos trabajando. Y esta nueva faceta también se trata de poder mostrarles eso a nosotras. Como el backstage. El backstage de nuestras vidas. De qué es lo que hacemos. Qué nos gusta, qué no nos gusta. Qué lugares vamos a visitar. O sea, todo, ¿sabes? Sin dejar también de enseñarles la rica historia. La rica cultura. La rica dinámica que tenemos en cada uno de nuestros viajes. Porque, ojo, todos nuestros viajes anteriores también eran viajes muy orgánicos. Todo lo que tú viste en ese video fue real. Fue sincero. Como que ahora le estás incluyendo más. Pero yo te quiero incluir mi personalidad. Quiero que me conozcas, ¿sabes? Quiero que sepas qué hago cada mañana. Qué tipo de libros leo. Qué información me gusta consumir. Qué lugares me gusta visitar. El presupuesto del viaje. Ese tipo de cosas. Porque la gente cree que, ay, bueno. Ay, influencer, le pagan todo. No, 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 no. Por lo menos cuando viajan con Gise, pues las oportunidades que viajamos, yo le doy mi dinero a Gise para que lo administre. Porque ella es muy buena, de verdad. Ella sabe todo. Ella sabe las rutas, eso. Que hay dos kilómetros de aquí, allá no vamos a gastar tanto. Ahí hay este lugar. Yo no, yo. Ella es relajada. Es que, no, dale, tú, tú sabes hacer eso, dale. Al igual que en el área de marketing. Que ella tiene, o sea, la estrategia que vamos a hacer para esto o aquello, o para algún cliente, o para nosotras mismas, para nuestras redes, lo que sea. O sea, yo ni lo reviso, o sea, yo confío full en lo que ella esté haciendo. Y así mismo con los clientes que tenemos en Panamá, cuando son presupuestos que hay que sacar, yo me siento, saco cuenta. Eso es. Bueno, ya les compartimos un poquito con, está sentada aquí. Sí, verdad. Y ahí es un video solo. Porque ella dijo que iba a hacer un batido y yo estoy esperando el batido. Bueno.